Nuestras manos como barcos a pecan, olas rompen en nosotros Quisiera decirte que haría todo para salvarnos amor Como libros, nuestros corazones, no se ha sentido un final con razones No hay ni siquiera palabras que te describan amor, me haces fuerte hoy Lo siento si tienes escrito, no me importa, no te va al amor Porque cuando más no estoy contigo, más débil soy, tan débil soy Me haces fuerte hoy Piensa en todo el amor desperdiciado, huyen todos tratando de olvidarlo No escaparán más de aquello, a lo que llamamos amor, te haces fuerte hoy Lo siento si tienes escrito, no me importa, no te va al amor Porque cuando más no estoy contigo, más débil soy, tan débil soy Sugierta bien hoy mi corazón No dejes que caiga, no te alejes, no Oh no Resistiré 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 Porque me haces fuerte hoy Lo siento si te necesito, no me importa, no temo al amor Porque cuando más no estoy contigo, más débil soy, tan débil soy Lo siento si te necesito, no me importa, no te va al amor Porque cuando más no te va al amor Porque cuando más no estoy contigo, más débil soy, tan débil soy Me hace fuerte hoy